Gerardo, bueno, un partido complicado, difícil frente al equipo de Ranker. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que el partido, los primeros 45 creo que estuvo realmente parejo, con un trámite bastante rápido por dos cuadros, pero en el segundo tiempo se complicó por unas partes jugadas ahí que los árbitros no supieron manejar, pero realmente es lo que hay, como se dice, y tenemos que trabajar con lo que tenemos, no podemos aspirar a mejor si siguen dando esas licencias los árbitros, que a la postre nosotros abusamos de eso también, entonces echamos a perder un partido bonito que se está dando para ambos cuadros, entonces si ellos siguen dando licencias creo que nosotros cooperamos también para que el espectáculo sea de repente desastroso como hoy día, el final que no tenía que haber terminado así. ¿Sientes que se condicionó el partido del traje directamente? Yo creo que un par de cobros que no, que realmente yo soy deportista, he jugado harto fútbol, entonces yo también entiendo a la gente de Ranker y comparto algunas opiniones también de ellos. Y después de que la gente se pica la máscara o no,